de la justicia. Retomamos la información a esta hora, vamos inmediatamente a tribunales, ahí se encuentra nuestra compañera Ligia Herrera, esta tarde, en unos minutos nada más, comparece ante el juez que la denunció por tráfico de influencias, Blanca Stalin. Ligia, adelante, ¿cómo estás? Bienvenida. Escuchamos. Muy buenas tardes, nos encontramos en el juzgado séptimo de instancia penal, donde para la una de la tarde estaba programada la audiencia con el juez Adrián Rolando Rodríguez, en la que se va a presentar la declaración testimonial en calidad de anticipo de pruebas en el caso de Blanca Stalin. La semana pasada, Blanca Stalin se presentó a este mismo juzgado, pero siendo que no tenía un abogado defensor, la audiencia fue suspendida. La audiencia siguiente ya estaba programada para hoy, estamos a la espera de que lleguen todas las partes y que avancen algunas audiencias que han estado retrasadas. Para hoy se espera que en esta misma también tengamos declaraciones del juez Carlos Ruano, quien fue precisamente la persona a quien Blanca Stalin hizo la llamada pidiendo algún tipo de apoyo en el caso de su hijo Otto Molina Stalin. Nosotros continuaremos informando de cómo avanza el tema de esta audiencia en nuestras emisiones de las seis de la tarde y nueve de la noche. Somos José Gutiérrez y Ligia Herrera por la Guatemala. Gracias compañeros por este reporte en vivo y si les agradecemos que se queden ahí en tribunales un rato más para ver cómo se desarrolla esta audiencia. Bueno, equipamiento básico para control de materiales peligrosos y detectores de atmósfera fueron donados a Guatemala por Estados Unidos. Si tenemos información me parece que de las bicicletas motorizadas que el INGUAT le ha donado al Ministerio de Gobernación para realizar patrullajes en el centro histórico en esta temporada las bicicletas como dice la información pues cuentan con un motor han sido modificadas y alcanzan una velocidad de hasta 60 kilómetros por hora con seis velocidades. También tienen megáfono y luces especiales. La entrega de esas bicicletas motorizadas se hizo frente al Ministerio de Gobernación donde las autoridades hicieron una demostración tal y como lo vemos vemos que sí circulan bastante rápido. Y ahora sí retomamos este tema equipamiento básico para control de materiales peligrosos y detectores de atmósfera fueron donados también a Guatemala por Estados Unidos y tenemos el reporte en vivo a esta hora con nuestra compañera Esli Melcarejo que nos brinda obviamente más detalles. Buenas tardes Esli, bienvenida. Así es y trescientos treinta mil quetzales fueron donados en equipo por parte de Estados Unidos a la coordinadora para la reducción de desastres y me acompaña el mayor Sergio López que él es del grupo militar de los Estados Unidos de América del Comando Sur que nos va a comentar detalles sobre esta donación a Guatemala. Sí, esta donación es es llevada a cabo por el Comando Sur a través del sistema de asistencia humanitaria. En esta ocasión estamos haciendo la donación de unos trajes para entrar a cuartos donde hay gases peligrosos. Al mismo tiempo se están dando detectores de atmósfera multigás y otros detectores de atmósfera de unos gases como la amonia. ¿En qué circunstancias se utilizarían estos trajes especiales? Uno de los instancias que nosotros hemos identificado es en caso de un lugar donde haya cosas identificadas como hazmat, en lugares donde hay incendios donde no sabemos realmente cuál es el indicio de estos de estos juegos, ¿verdad? Esa es una de las cosas que nosotros tratamos de hacer con el dinero que nos da el Comando Sur, es tratar de equipar a Conred para que ellos puedan, tengan la habilidad y el equipamiento, el entrenamiento para salvar vidas, que ese es realmente el objetivo que tenemos nosotros. Muchísimas gracias, Mayor. Además, un equipo de Conred fue capacitado en Honduras y otro gran equipo también de Conred será capacitado para utilizar estos trajes próximamente en Estados Unidos. Por una Guatemala en paz, Slim Melgarejo y Silvia López. Gracias, compañeras. Y bueno, 20 campamentos y 7 puestos de control se encuentran en todo el país para atender cualquier emergencia que se presente en las carreteras. La estrategia para este 2017 es estar cerca de las personas, por eso los campamentos se implementaron en playas, en centros recreativos, incluso solo en el departamento de Petén son 10 campamentos. Por ejemplo, las personas que van a viajar a la Costa Sur, hay en Las Lisas, hay en Iztapa, hay en Puerto de San José, hay en Champerico, hay en Ocos, también en Amatitlán, en Panajachel, en Semuc Champeri por primera vez se implementa un campamento. Tenemos también la situación, otro campamento que se implementó en Punta de Palma y en el departamento de Petén que decíamos que son 10 campamentos como tal, uno de estos funcionando en el Parque Nacional Tical. Adicional a estos campamentos se van a implementar 7 puestos de control y prevención en carreteras que van a estar ubicados en puntos estratégicos también. Carretera, por ejemplo, El Salvador, en Cuilapa, sectores como El Tejar, también esa cobertura, El Zarco y Colomba, Costa Cuca, en el suroccidente y puntos como en el caso de La Ruidosa o en el departamento de Petén también. Noticias del Mundo, luego el corte, siga con nosotros.